Y el día de hoy el mastógrafo móvil de la Secretaría de Salud estuvo en el Hospital Materno Infantil en Guadalupe. En el tercer día de la ruta de Mujeres a Tiempo, los caballeros pusieron la muestra al acompañar a sus parejas para que se realizaran la mamografía y diversos estudios dentro de la campaña Mujeres a Tiempo. La cita fue en la explanada del Hospital Materno Infantil en el municipio de Guadalupe. Ahí, a distancia, observamos a don Roberto Valdés, quien madrugó este miércoles para no dejar sola a su esposa. Es importante que las acompañen y si no pueden, pues que les faciliten el permiso de venir a que se chequen, que es importante tener la seguridad de que no hay ningún problema. No somos nada sin las mujeres, ¿verdad? Así es. Mujeres a Tiempo ha buscado a lo largo de los últimos 10 años convertirse en esa voz de alerta a la conciencia de muchas mujeres de acudir a consultar. El diagnóstico oportuno es la herramienta más importante contra el cáncer de mama y esto lo sabe la gran mayoría de las señoras que asistieron en el municipio de Guadalupe. Llegué a las 4 de la mañana aquí y hoy también sale un poquito la presión alta porque después no dormí bien, pero aquí estamos, vea, echándole ganas. Hoy era un día especial para usted porque tenía que practicarse estos exámenes. Así es. No, no, no hay miedo, no hay miedo, no pasa nada. Las invito a todas a que vengan, a todas las señoras que ven, que sea en su tiempo para venir. Muchas felicidades a usted por estar aquí. No, muchas gracias a ti. La Ruta de Mujeres a Tiempo llegará este jueves acá de Eita y el viernes al municipio de Montemorio. José Luis García, Noticieros Televisa.